Betoven es un hermoso perro, color caramelo, también nos dicen que procede de este distrito, es bastante tímido. Hola Miguel, adelante por favor, necesitamos que estén ubicadas debidamente, en este encuentro con nosotros Morita, 113 en su categoría Morita. Morita tiene 3 meses, es de raza mestiza, pertenece a Curias Carlinas Camales, de vino de Pocompata, de la fe de la cercana, gracias Morita. Baker, Baker tiene 2 meses, es de raza mestizo, pertenece a Melisa Igne Camargo, viene del área de Sánchez Cerro, gracias Baker por tu presencia. Spice, Spice, Spice tiene 2 años, de raza mestiza, pertenece a Curias Carlinas Camargo, viene de la avenida Latinoamérica, en nuestro distrito, gracias Spice, gracias Spice. Spice, 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 Spice. Spice, 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 Spice que no se encuentran ustedes. Y vamos a seguir. No voy a llamar la gente. No he traído. No he traído. No he traído. Ven, ven. Uy, ven, ven. Bien, por favor, necesitamos que acrediten, por favor, Yachi. Yachi, su nombre es Yachi, color canina, y su hermoso perro, y también en este distrito. En este distrito, por favor, si ustedes son tan amables, necesitamos a Safira. Ya se les llamó un buen rato. Safira, por favor. Safira está llegando al traje. Gracias a ti, el discurso de Yul. Muchas gracias, Safira, por su presencia. Nosotros vamos. Por favor, Anía, invitamos. Número 120, Anía, es un precioso perro. La señora Roxana Peña, es Raza Chihuahua. Mía es su nombre. Bien, por favor, si no tienen la credencial, no podemos. Michelle, por favor, a Michelle. Michelle es de Raza Schnauzer. Miniatura, es Náuzer Miniatura, su propietario es Mayra Gómez Peña, de la avenida Argentina, de Mariana Mirlar, de Simón Conforte Clauza, de Michelle. Hemos llamado a Querer, ¿no? Querer tiene dos años, es de Raza Chichi. Su propietaria es de la lengua mespeña, de la avenida Argentina, de Mariana Mirlar. Francisco, ¿ya se encuentra Francisco? Francisco es de Raza Giorgia, también. Es de Mayra Gómez Peña, de la avenida Argentina, de Mariana Mirlar. Muchas gracias, Francisco, por su presencia. Ya se encuentra con nosotros, Mara. Mara es de Raza Doberman, pinche. Pertenece a Mayra Gómez Peña, de la avenida Argentina, Mariana Mirlar. Gracias, Mara, por su presencia. Tiene solo un año. Estamos llegando a ustedes, gracias al oficio de Clínica Veterinaria Guau. Gracias a Bravos, mi primer amigo. Gracias también a Jun, por su apoyo. Y viene en esta parte, tenemos que hacer un pequeño descanso, pero al mismo tiempo a las cerdas, que ya vienen los pasos, ¿no? Ahora son las especies de gatos. Entonces, ustedes, tenemos que pasar. Hoy viene gatos. No, ustedes, ahora vamos a ir a estar aquí. Vamos a invitar. Por favor, invitamos a mis amigos de Campanita, por favor. Campanita tiene un año. ¿En la mesa? Dile un año de Raza Mestismo, cartoneta de Raza Tendol y de la avenida La Podía. Muchas gracias, Campanita. Invitamos a mi niña. Invitamos a Pericles. ¡Ay, mire qué precioso! Viene saborosa, es un papa gallo. No es un papa gallo. Se merece hacer un pichillo moral de nueva generación. Bienvenido, Pericles. Viene del Manu. Viene del Manu. De Cana. Gracias, Pericles. Invitamos a Azulino. Azulino, por favor. Azulino, no se encuentra. Invitamos a la mesa. La cabecita roja. Un poquito. Azulino. Azulino, no. Es un cáncer. Azulino, por favor. Gracias, Azulino, porque por el cielo, por favor. De Raza Cáncer, retenece el buceo con Doris. De la avenida La Podía. De la avenida La Podía. De la avenida La Podía. Sí, esta chica. Este cáncer precioso. Es un cáncer, tan pequeñito que no se nota. Vamos a la cena, por favor. En el orden, les voy a agradecer que tengamos un gorro. O sea, una, encima de la mesa, para los cosas no pueden ingresar. ¿Vale, para mí? Señorita. Invitamos a la mesa. Es de Raza Mestizo. Pertenece a la rosa, de la edición Buenos Aires. Gracias, Rato Fériz, por su presencia. Caballero. Ya se encuentra, por favor, Rafa, mi programa de Rafa, de Raza Mestizo. Pertenece a Jennifer Subana, aquí está. Vienen de Domino San Juan. Gracias, Rafa, por su presencia. Ok, Rafa. Ya se encuentra con nosotros, Rafa. El Rato Más. Muy bien. Un mes. Un mes. Un mes de Rafa Mastizo. Diego Subana Quinta. Mis su presencia. Vienen de Domino San Juan. Gracias, invitamos a Duque. Duque nos encuentra. Luque, Luque. Agui, Agui. Ya está nuestra Agui. Tiene dos meses. Es de Rafa San Pé. Pertenece a David, con que guancapuma. Y viene de Leones del Sur. Gracias, Agui. Muchas gracias, Agui. Ya se encuentra aquí, no con nosotros. Tiene solo dos meses. Y de Rafa San Pé. Pertenece a David, con que guancapuma. También viene de Leones del Sur. No, no contestes. Dice ese mensaje. Está marcado. El Beto está marcando. Invitaos. Y contesto a la mujer. Aló. A César. Tiene dos meses. Es de Rafa San Pé. En la cancha, Juan Unida. 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 Ya, ya, ya. ¿Vos estás en la casa? Pekizo. Ya se encuentra Pekizo con nosotros. Ah, ya hice la cancha. ¡Viva! Pekizo, por favor. Tiene que rescatar el oro. En la cancha, ¿no? Pekizo tiene cuatro meses. Es de raza Pekinés. Pekizo tiene cuatro meses. Es de raza Pekinés. Pekinese a Luzcama, Mamani. Viene desde el raza Cache, Alto Mirador. Siendo un esfuerzo y participando activamente en esta exhibición de mascotas. Gracias, Petito. Y gracias a Angelito. Es el parque de Pelisa, ¿no? Pelisa, por favor. Tiene siete meses, es de raza Schnauzer. ¿No? ¿Tú has contado esto? Melanie Llanida es su propietaria. Melanie Llanida Perimandia, de la calle Hicardia. Gracias, Pelisa. Gelito, por favor. Gelito, tiene cuatro meses, es de raza Schnauzer. De propiedad de la señora Elizabeth Lejardano Bando, de la calle Arica. Vienen nuestros amigos desde Villabaya. Un aplauso para nuestros amigos desde Villabaya. Gracias, Pelito. Digo, por favor. Vamos a invitar a George. George, yo tengo cinco años. Es muy fácil, ¿no? De raza Disho, Prince. Pertenece al señor Giovanni Fiascunari, de la organización Villa Dolores. El señor Giovanni Fiascunari, un aplauso para el señor Giovanni Fiascunari, que se ha hecho presente. Invitamos a Pico. ¿No se encuentra Pico? Invitamos a Duque. 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 Chester, el dolor que se tiene adelante. Invitamos a Duque, por favor. ¿Ah, sí? ¿Es Machito? Duque. Ay, sí, pero... Pero no es grande. Muchas gracias, muchas gracias por la presencia. Si no está tuve, un chico, vamos a salir. Un aplauso para Caipo también, que se ha hecho presente contigo. Muchas gracias por hacer cuenta con nosotros, por favor, Blanquita. Blanquita es de raza, es de raza Gutiérrez, Gutiérrez. Y Javier Peña, de la organización Augusto Freire de Sante. Gracias Blanquita por tu presencia. Invitamos, por favor, a Bebé. Muchas gracias, Bebé. Tiene siete meses. Es de raza Mestizo. Gracias Blanquita. Gracias Blanquita. Y ahí se encuentra Tobi. Tobi tiene tres años. Es de raza Mestizo. De... El señor Romani, Gregorio Romani, de la Avenida La Paz. Muchas gracias. A Tobi. Y invitamos seguidamente a Rocco, Rocco, de Amparo Gritas Piroz, de San José. Tiene tres años, Rocco. Es de raza Tutte. Tutte. Gracias, Rocco, por tu presencia. ¿A qué? Y me parece que nos ha hecho presente. De todas maneras la anunciamos a Wendy. Señoras y señores, como ustedes han podido apreciar... Ha hecho tu novia. Ha sido sumamente exhaustivo esta exhibición. Y ya tenemos a Pelusa, que es nuestro último participante, si no me equivoco. Nuestro ratito Pelusa tiene un año, seis meses, de propiedad de Jan, Sermán, de Luis Bustamante. Pelusa, que te quiero enseñar un aplauso para nuestro don. De vos, Luis Bustamante, de Imerio. Gracias Pelusa por tu presencia. Gracias a todos ustedes. Un aplauso. Un aplauso para esta exhibición de mis cotas. Que nos ha llevado a cabo con mucha gente que nos ha llevado.